A continuación, un momento muy esperado por todos. El presidente y fundador del movimiento Somos Más. Con ustedes, Eliezer Ávila Cecilio. ¿Quién pensaría hace 10 años atrás, que hoy nos estaríamos reuniendo en esta misma sala, donde allá por el 2015 hicimos nuestra primera convención internacional? En aquel momento, aún muchos escépticos no creían que íbamos a lograr lo que hoy es una realidad. Vero algunas caras que asistieron en aquel entonces, cuando aún éramos cuatro gatos soñadores, un puñado de ideas, y con armas sólo contábamos con la perseverancia, el trabajo diario y la convicción de que el cambio necesario era nuestra responsabilidad y podíamos hacerlo. Por aquel entonces yo tenía 30 años, ya tengo 40. ¿Quién se acuerda ya de que para acceder a la wifi había que ir a la rampa cuando empezaron a acceder a la wifi con un costo impagable para la mayoría de los cubanos? Según el censo de febrero del 2020, ya el 83.7% de los cubanos tiene acceso a la banda ancha desde sus hogares y hoy no conozco a nadie que no tenga en sus teléfonos móviles la 8E. Cuestiones tan sencillas como el costo de la llamada desde y hacia el Cuba, que para aquel momento era de 1.80 dólares por minuto, ahora vale menos de 5 centavos y algunas compañías ofrecen incluso paquetes más baratos. Los pasajes de avión entre Miami y La Habana, que antes contaban lo mismo prácticamente en un viaje a Europa, ahora se pueden conseguir a toda hora por 60 dólares. Y el ferry es aún más barato e ideal para transportar mercancías comerciales o bienes personales, incluyendo autos y motocicletas. También eliminamos en el propio 2018 la acción a la ley que privaba de la nacionalidad a los que recibieron fuera del país por más de dos años y disminuimos a 40 dólares el costo de tramitación del pasaporte. Cuba pasó de tener 400.000 trabajadores por cuenta propia, carentes y limitados en sus actividades, a tener hoy un volumen de contratación en la potente empresa privada de 6 millones de trabajadores con un salario mínimo de 5.3 dólares, la hora sin distinción de género. Antes nuestros disidentes viajaban a algunos países a ver cómo funcionaba la democracia. Ahora recibimos en La Habana cada año a miles de economistas, becarios y políticos de todo el mundo, que llegan admirados a conocer cómo logramos en un periodo tan corto dar este salto hacia adelante. Dado el comunismo, y muy especialmente en sus últimas etapas, salían desesperadamente de Cuba más de 60.000 personas al año buscando por cualquier vía escapar de la realidad. Hace una semana, precisamente teníamos una reunión mensual del Consejo Nacional de Seguridad, porque ahora nos han echado el lodo a todos los carteles de Centroamérica y tenemos que evitar que Cuba se convierta en el pivote de la droga hacia Estados Unidos. Pero en esa reunión, que analizábamos los datos migratorios, entre mayo del 2018 y octubre del 2028, se han repatriado en el país 1.300.000 cubanos. Y estamos procesando un promedio de 50.000 solicitudes de residencia permanente para extranjeros, incluyendo norteamericanos y europeos. Hace solo tres años negociamos el último tratado para la eliminación bilateral de las visas con la Unión Europea y Estados Unidos. Hoy los cubanos pueden viajar libremente con su pasaporte a casi todo el mundo, con excepción de Corea del Norte y algún otro rincón coreano. Pero como han visto en las noticias, se han alineado los estudiantes universitarios y parte del ejército de ese país en un movimiento democrático y parece que pronto también Corea entrará al Concierto de Naciones Libres. Desde aquí los apoyaremos en todo lo que esté a nuestro alcance. El acceso a los archivos de la antigua Seguridad del Estado DSE-G2 en el recién estrenado Museo de la Memoria es un lugar que al menos una vez todos ustedes deben visitar. Allí están los expedientes de todos nosotros, así que podrán ver lo mal que nos cortábamos. Veo por ahí algunas cámaras y micrófonos de la nueva cadena de radio y televisión Azul TV. ¿Cómo están? Es una de las cinco grandes televisoras que se originaron a partir del instinto y se retene. Que más que un instituto de radio y televisión pública era un altavoz permanente del Partido Comunista y de su propaganda mentirosa y aburrida. Ahora uno habla con los muchachos que están en la universidad y les cuenta aquello del paquete. Y se ríen. ¿Qué trabajo aquel para ver la belleza latina? Hola, vos, Kiko. Ahora su programa lo hacemos también aquí en La Habana. Y Willy Chirino es el jurado de nuestra voz del Caribe. En la que, por cierto, no es por nada, pero mi hija Victoria va segunda y desde aquí le mando un gran beso. Como partido no nos ha ido tan mal. Logramos un excelente periodo de gobierno y ahora somos de nuevo oposición. Así es la vida. Pero el año que viene vamos a echar la pelea nuevamente. Tenemos una candidata con grandes posibilidades. Marta Arias. Diputada y gobernadora en Matanzas. Con un trabajo muy meritorio. Caracterizado por la transparencia, la honestidad y la efectividad en conseguir los objetivos del gobierno. Matanzas, como ustedes saben, fue la primera ciudad cubana declarada zona digital. Con acceso a internet pública en su totalidad. Marta también fue promotora de la ley que hoy tenemos sobre la unión legal de personas del mismo sexo. Y formó parte de la Comisión Especial para el Desarrollo de Infraestructuras liderando el proyecto de terminación y ampliación de la autopista nacional. Inició también el metro de la capital. Ok, de la autopista nacional. De las dos primeras líneas de tren de alta velocidad, oriente-occidente. Y el inicio del metro en la capital. Nosotros estamos convencidos de que puede ser un excelente Presidenta de la República. Serían muchos los cambios positivos que pudiéramos enumerar aquí después de 10 años de nuestra joven democracia. Pero no quiero aburrir los muchachos. Así que les diré cuál ha sido el del que más orgullosos nos sentimos. La gran reforma educacional. La incorporación de la educación cívica desde los primeros niveles de vida. La educación, la adecuación de los contenidos y programas al mundo moderno y altamente competitivo de hoy y sobre todo la despolitización de la educación. Hoy podemos decir que hemos despojado la doctrina totalitaria y la cultura del miedo de nuestras aulas. Hoy podemos decir que cada niño cubano crece con la semilla de la libertad en su mente y sólo con la mayoría de edad podrá decidir por sí mismo qué color político refiere. Muchachos y muchachas, estudiantes de esta nueva facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Universidad de La Habana, corresponde a ustedes continuar el trabajo de reconstrucción de esta poderosa y jugante nación cubana. una nación reconciliada, sólida en sus valores y su proyecto de país, con la persona en el centro de cualquier plan de gobierno y la pluralidad democrática como herramienta para enriquecernos con las diferencias y seguir creciendo. Ha sido un honor de irme todos. Gracias. 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 Gracias.